Hermosa la luz que al cielo alumbró, hermosa la luz que al mundo llegó. Bendita la noche en que Cristo nació, bendita la noche de mi fiel salvador. Hermoso Jesús, quien todo cambia, hermoso Jesús, quien me ilumina. Bendito el nombre del que me redimió, bendito el nombre de Jesús. Es honor, es honor, es honor. Bendita la noche en que Cristo nació, bendito el nombre de Jesús. Que reine la paz que nos vino a dar, que reine la paz sobre la oscuridad. Bendita la noche en que Cristo nació, bendita la noche en que Cristo nació, bendita la noche en que Cristo nació. Es olor, es olor, es olor La veo de noche y de día Desde siempre no termina La luz, porque vi Jesús Jesús Recordamos ese día Con esta melodía Bendita la noche En que Cristo nació